Baby, baby Yeah, yeah, ah Tengo fría en la sangre con Bombo Knife La calle Ice Spice Hijos de puta no saben que la que hay Busca la manga coge lucha Underwater en la gata Nuevo estilo destructivo Cierro a flotar y van 2001 en Nueva York Y yo me parcho con los yokey antes vendían En la calle ahora yo puesto pa' la gloria Pa' sentirme hijos de puta No necesito de molly El tío de balderrama en la serie ya no hay soli Si esto De amistad Toma Se ponen para la vuelta y no dan A tu short y yo la pongo de jodan Traje esta su feeling, provee su rengo Calga el pecan robo, el toma para seta Moja el pa' olor de la cabeza, date con el pistola Los mejores de la city, te presento la New World Nos copiamos de piro, solo este es un KO Yeah Pecan robo y no contesto hijo de puta Metiéndole la mano a la cena y a tu singa Desarrollo el personaje, yo me puso la tribuca Los mejores de la city, no estamos ganando nunca todavía Yeah Tan enfistado por el sol, nunca me van a bajar Yeah Si, somos dos, somos tres, igual yo, por loco, tu clan No te escondas, oye gato, no te escondas Pulitazo de la cara, la hay bomba, a los canes y todo paradondas Yo tumbo en la casa, yo tumbo en el club, ahora todo cae en el centro del New World Cero clono, todo pobre, cada bucho y vale, llega a la zapaladilla Cortejo de todo, mami, tú el goceo, hijo de la noche, pa' flow de museo Mercedes caro, te activa el freciejo, ay, tranquilo, por cielo mío, yo creo Zoom, zoom, ya no pa' lo mío, rum, rum, con la disolida También la amenazante, un paso gigante, el orgullo y mamá sacarme adelante La puta New World, no copien del resto Directamente desde el peón, que manda el encargo No te imaginas en el promo, no buscan problemas cargando el plomo Te dejamos rojo como el puto gromo, te saco la busi y me siento en el trono Que vuelvo y arranco con un fucking y huevo Tu novia me mira y ya pone cara de puta Estás picando mucho y ya parecen winnie pooh Y se le notan los ojos como jelly, pero no soy eco Después de este tema yo lo agarro de martes Los mejores de la cena yo no veo Tan apagado nunca saca el tema bueno Día de rockstar, pero hoy soy un rapstar Atentamente aquí y yo gritan en casa Nunca fallamos, no te me distraigas Que esto es un bombo yo frente a tu cara, no te no agachas y que queda firmada Mira de rockstar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!